Ya no voy ni a trabajar Veo la cama y pienso en ti Veo la puerta y pienso en ti Si respiro, pienso en ti Si te olvido, te necesito Estoy vencido Estoy cansado Estoy herido Te necesito Solamente sé seguir Solamente sé luchar Solamente sé vivir Para verte regresar a mí Todo muere y espero aquí Todo siente y espero aquí Todo es cruel y espero aquí Todo absurdo y aún te espero Ven, me siento sol Ven, me siento viejo Ven, me vuelvo loco Ven, te necesito Ven, por lástima amor Ven, por lo que fuimos Ven, por lo que quieras Ven, te necesito Ven, seré tu sombra Ven, seré tu perro Ven, seré tu amante Ven, te necesito Ven, por una noche Por una noche Ven, por una hora Ven, por un segundo Ven, te necesito Ven, aunque me hieras Ven, aunque me mientas Ven, aunque me odies Ven, aunque me odies Ven, te necesito Ven, seré tu sombra Ven, seré tu perro Ven, seré tu amante Ven, te necesito 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 Gracias.